Música Ok, le tengo la mutina arriba Lo voy a intentar trapear con los huevitos Si es que puedo, ah, acá está Ok, le pego bolita Y voy a trapear 2 segundos nomás A ver si se encierra en una esquina y se trapea solo Le pego el te de vuelta Le derrobo la bolita a él No Uff No Listo, trapeado Si trapeé solo, boludo Ok, sacar foto Como para la miniatura es lo mejor Si está guardando todo en el C Lo mato Listo, GG Voy a guardar todo en el C A ver si Dropeo con algo importante Le voy a trapear con huevitos Pero se trapeó solo Se trapeó solo Y, uh, la fulla de extreme Nice Encima yo quedé ray Y no tenía nada Y ahora tengo set de extreme Ok, hay otro youtuber What? Son 5 ¿Qué onda? Yo no voy a dejar pasar No le voy a abrir Solo Ok, el dark A ver qué le pasa No Es que no voy a dejar que pase en todo Solamente que perleo uno Ahora el mascota Al parecer quiere pasar O es el error feardo Esa perla Listo, pasa uno El safari No sé quién es Pero le damos el pvp A ver si se Trapea solo No Listo Salió O no A ver Listo, trapeo Listo GG GG, bro Se autotrapio solo Prácticamente Todavía no tuve que Ni usar los huevos Muere Bien, al parecer No Se puede botear No muere Listo Ahí está, GG Ahí se Igual muchas gracias Por las cosas Porque no No tenía nada que Array, literalmente Ok Vamos a dejar pasar A otro más Ok, voy a tratar De trapearlo con el huevo Porque Porque cuesta, cuesta Ahora este sí Lo voy a trapear con un huevo Que pase El mascote este va a pasar Sí, listo Bien Voy a trapearlo con un huevo A ver compa Aléjate un poquito porfa No, no me va a dejar ¿Qué onda? Listo Ahora Con el huevo A ver si Si puede Si puede ¿Lol? Ah, en el bope ¿En serio? Bueno, vamos a sacar otro Tengo un stack No, le pasó al lado No, le pasó al lado En serio Qué mala suerte Bueno, le voy a pepear Si se trapea Bueno, GG ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, compa? Uff Cuando se puede El boteo ahí Le puedo haber dado El elevador Dp Ok, no sé No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo Lo está pelinquiando mucho Listo Listo Amigos, se autotrapean solo Se dan cuenta Así que yo no tengo que hacer nada Solamente pepearle dos segundos Se autotrapean y listo 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 No No, se borró Bueno, era P1 O creo que se borró todo A ver el dark este Este creo que pasa Más que más Ah, pero darle Uy No, cagé Ah, bueno No se metió Pensé que se iba a meter Listo, bolita Ok, voy a intentar Taperle con huevo Es difícil Sí Pero bueno Bueno, no es difícil El tema es que se mueve mucho Listo, ahora sí No, pero es justo Ok, le vamos a pepear Normal El tema era trapear con huevo Pero no te mire Taperle ni uno Pero No importa Ojo Uy, casi Uy, me voy a poner Listo, el pegué No, me tiró Uy, no me tiré LoL What? Rompí las leyes De la física No me cagé Las físicas Minecraftianas Uy, compa Uy, le he ido Listo, trapeado ¿Qué onda? Se trapeado en todo Bolu, o sea No mames Yo pensé que iba a costar un poquito más trapearlo Ey Encima Base 3 de altura Después no bien que soy trapper Que no sé qué Nada Se trapean solo Alguien día Y el Dark Se puede potear Qué suerte que tiene A ver Muere Uy, se poteó What? Se pote dos veces ¿Cómo verga así? Amo que estas dos horas Para trapearnos Para poterme en estos tragos así Es más Es más Muero El primer hit que me dan Cuando me trapean en estos trap No, leí el elevador Fuck Ahí se guardó todo ¿Qué boludo? ¿Qué es? Ah, no, no se guardó No se guardó Ahí PvP Bueno, le voy a dar PvP Le voy a dar PvP A ver si sube Dale Listo A ver si lo llegamos A dropear Si me llega a matar Voy a ser un tremendo Boludo Porque lo trapeé O sea, tenía su freaky Y la abrí Por lo buena persona que soy Para que no me digan Trapper Aunque el lío es trapeando Pero bueno Si quiere ir de la verga Pero no te voy a dejar ir No querías PvP, boludo No me están ni tocando Listo Agarramos Vuelta de nieve ¿Qué onda boludo Con este? ¿What? ¿Hay gente abajo? Creo que hay gente Sí hay gente abajo Definitivamente hay gente abajo Y tiene bar ¿Por qué? Porque me empezó a pegar de la nada Y cuando me empezó a pegar Me saca un montón Eso es porque cuando dicen Ey Ayuda Entregan al bar Y traen al bar Entonces Ahí dicen Uh, listo Viene al bar Este lado Mierda Empiezan a pegar Y cuando te pegan Te sacan un montón Aunque Tengo mis dudas Porque si tuviera bar Tendría fire res Y ahora Tiene fire res Como se van a dar cuenta Ok Voy a tomar una notch Porque la verdad Que ya quiero Matarlo Y no me tomé la notch Ahora sí me la tomé Ok Lo voy a trapear Si sigue moviéndose así Lo voy a trapear What Tengo gente en la base Uy Estoy amendo re mal Ok Él tiene fuerza Así que Por eso Tuve que tomar una notch Bueno No muere más Si querés Morí No pasa nada Si morís Muere la mano Ya Decía que me tengo que ir En nada O el reloj Bueno Tomamos manzana Le pegamos bolita Y le pegamos Ahora sí Estoy más cómodo Y ya pronto Le voy a ir El de abajo Le pego bolita Cuántas Cuántas pot Tiene Si Le gasté pot Cuando estaba Y trapeado Ahora estoy gastando Un montón de pot Le sigue aguantando Ahí Tiene No No Nada Compete Tengo que trapear Aca Abre de tapar Con huevo A ver Si vamos a hacerlo Del video Listo Ese Yo sé que ahora No van a ver Ni verga Pero vamos a tratar De trapearlo A ver A ver si pone No Era muy lejos A ver Uh Se metió uno por uno Acaba de liberar No Ahí está Si El tema Es que tiene VAR Creo Si no Tiene VAR Lo mato Morí No GG Se quit Diamond Diamond Gracias por ver el video.